Hola, buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación de Cuompo para hablar de tópicos de nutrición, aguacates. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien que me confirme si me están oyendo bien? Por favor. Sí, Gato, escuchamos bien. Perfecto. ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, a ver qué pasó acá. Bueno, ¿cómo vamos a terminar hoy día? Como vemos que hay una problemática nutricional. Yo voy a hablar de mi experiencia personal, o sea, ¿cómo hoy día tengo que fertilizar un palto si estoy trabajando en Colombia, en Perú y en Chile? Con esas condiciones de suelo y clima totalmente distinto. Es fácil, bueno, dar una... el cliente es feliz cuando uno le da la receta, pero hay que llegar a un número que sea exitoso, porque la verdad que si no es exitoso, no sigue la asesoría. ¿Ya? Tuve la oportunidad de hacer mi maestría en cítrico el año... perdón, mi maestría en cítrico, sí, en el año 96-97, y el año 2002 tuve la oportunidad de hacer mi maestría en nutrición en España. Y llegaron a mis manos, en ese momento se estaban desarrollando, implementándose, se estaba haciendo popular el sistema de sondas de succión. Llegaron a mis manos, las validamos, ya les voy a mostrar el trabajo que hicimos. Aprendí el tema de los métodos dinámicos, que ya les voy a mencionar lo que es, entonces, eso me ayudó mucho como para poder entender esto y poder llegar a una fórmula. Porque cuando uno ve el libro, dice, el aguacate, el primer año, necesita 50 gramos de nitrógeno por planta. Y ahí viene la pregunta, ¿eso es en un solo arcilloso, arenoso, orgánico, con salinidad? Yo creo, y es lógico que no sea igual. O sea, si yo agarro los 50 gramos y lo aplico como receta en los tres países, y dentro de los tres países, en cada valle, que son distintos, con diferentes tipos de aguas, no me va a ir bien. Pero como lo dice el libro, me quedo tranquilo. Entonces, una forma, y en base a las tablas de extracción que me mostré anteriormente, también hoy digo, bueno, es una tabla de extracción, pero también de huertos de baja productividad. Y lo que yo quiero es de alta productiva, yo quiero ir a la Champions League de los aguacates. Yo quiero sacar 30 toneladas, no quiero sacar 7, no quiero sacar 9, no quiero sacar 12, quiero 30. Y si saco 30, quiero que el huerto no quede tan debilitado que al año siguiente me dé 5. Entonces, esta maestría me dio luces y herramientas muy importantes e interesantes para poder defenderme en este medio del aguacate y el tema de la nutrición, porque la verdad es que cuando uno busca información, se pierde. Y no hay mucha. Me acuerdo, como anécdota, en un momento fue Israel. Bueno, estuve en una oportunidad trabajando como obrero en un kibbutz, que es una comunidad aérecola en Israel, en aguacate, en Palto. Y, claro, preguntaba las cantidades que aplicaban. Miren lo que, si uno no se informa bien, o la barrera del lenguaje no la manejan. Los israelitas, por ejemplo, cuando ellos hablan, ellos hablan de kilos de fertilizante por dunams. Dunams es una medida que es 10 dunams, o 12 dunams, si mal no recuerdo, son un hectárea. Perdón, 10 dunams en un hectárea. Si uno oyó mal, se va a caer con la idea de que están fertilizando muy poquito. Van a España, van a la citricultura española, y ahí no te hablan de hectárea, te hablan de anegadas. O sea, 12 anegadas en un hectárea. Y en el mismo Colombia, está la diferencia entre hablar entre cuadras, que son tres cuartos de hectárea o hectárea. Entonces, es muy importante, si no manejamos esos conceptos, a veces muchas veces nos equivocamos. Suena obvio, pero créanme que ocurre. Entonces, ¿cómo se puede determinar una solución nutritiva y una necesidad nutritiva? Esto es una metodología muy básica. Muy fácil hacerlo en hortaliza, ¿cierto? En ciclos cortos. Pero en frutales debería hacerse de la misma forma. Aquí tenemos el frutal, lo que sea, ya. Un aguacate, el tema que estamos hablando. Tenemos un frutal inerte. Y nosotros, por ensayo y error, empezamos a aplicar una solución fertilizante conocida. Esto también es aplicable con abonos granulares. O sea, no solamente con abonos solubles. Entonces, aplicamos esa solución. Acá tenemos un rector de lexiviados. Entonces, como nosotros sabemos la concentración de lo que estamos aplicando en la solución fertilizante, analizamos lo que conocemos en este lexiviado y por simple ensayo y error y diferencia, voy adivinando, no adivinando, pero entendiendo cuánto absorbe ese frutal de lo que yo apliqué. Por ejemplo, si yo puse una solución fertilizante con 3 mil equivalentes de nitrógeno y recuperé 2 acá, quiere decir que esta planta toma 1 mil equivalente. Y eso se hace periódicamente, en forma sistemática, y al final uno puede decir, ¿sabes qué? El requerimiento del aguacate, el aguacate consume un mínimo, acuérdense que los fertilizantes entran por flujo de masa, a excepción del fósforo que es por difusión. Sabemos que hay un flujo de masa, que es una cantidad de solutos, una solución, ¿cierto? Y sabemos que hoy día el mínimo para que la planta absorba es tanto y el máximo es tanto. De una forma que es lenta, pero muy efectiva, es con esta metodología que estoy mostrando. Y dentro del enfoque de la nutrición tenemos el clásico y el moderno, ya lo voy a mencionar. Aquí nuevamente tenemos la forma de determinar esto, y esta foto siempre la muestro y digo, perfecto, fertiliza el aguacate, y yo les puedo decir que estas 3 fotos son de aguacate de la misma edad. Dos años. El libro dice, dos años son 150 gramos de nitrógeno por planta. Pero ahí viene la pregunta, bueno, pero en la foto de arriba tengo problemas de salinidad. En la foto de abajo tengo problemas, miren el riego, aquí es por riego de gravedad. Tengo problemas de deficiencia o de incompatibilidad, de mala conexión vascular, por eso el árbol está tan desfoliado, problemas de riego en el momento de la flotación. Y la foto de la derecha tiene un huerto sano. Pues obviamente la fertilización pasa a tres condiciones, son totalmente distintas, a pesar de que puede ser el mismo puerto injerto, tener la misma edad. Y por otro lado, cuando comparamos tamaños de árboles, el libro dice por edad. Yo creo que una recomendación debiera ser por metro cúbico de árbol, de follaje. Porque por ejemplo un arbolito mica, de un año mide 2 metros 10 de altura. Y en Chile es la mitad. Y ahí en Colombia, según el manejo, también estamos llegando rápidamente a tasas de crecimiento muy altas, un árbol es muy grande. Entonces, obviamente la fertilización va a ser muy distinta. Gracias.